El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este miércoles la nueva pasarela ciclopeatonal que conecta el Parque Empresarial Pisa con el núcleo urbano de Mairena del Aljarafe en la provincia de Sevilla. Durante el acto, el presidente ha señalado que el gobierno andaluz está comprometido con todos los proyectos de la comunidad, sin importar su tamaño, y que supongan una mejora de la calidad de vida de los andaluces. Ha tenido que pasar, y ha pasado cuatro años, porque esta vieja reclamación, que era unánime por parte de empresarios, de trabajadores, de vecinos de Sevilla y su aljarafe, tenía que ponerse en marcha. Te pedirían algo que me nos parece absolutamente fundamental, el acceso directo y seguro entre la parada de metro, que es la más cercana, la Ciudad Expo y el Parque Industrial Pisa. Bueno, el Pisa, como todos ustedes saben, es un motor empresarial muy importante en la provincia de Sevilla, no solamente para el aljarafe, sino para el conjunto de la provincia. Actualmente, más de 10.000 trabajadores se desplazan a diario a este polígono, donde se concentra más de 700 empresas. Esta pasarela de 167 metros de longitud ha supuesto una inversión de más de 750.000 euros, además de cumplir con los requisitos de sostenibilidad y seguridad. Por otro lado, respecto a la pandemia, Moreno se ha mostrado contrario ante una posible propuesta del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para que adelanten a las 8 de la tarde el toque de queda. A mí me parece sorprendente, en fin, todo es previsible y todo se puede estudiar, pero me llama la atención que durante muchos meses, cuando estábamos en el pico de incidencia de la tercera ola, desde el Gobierno de Andalucía le rogamos al Gobierno de España que nos permitiera imponer el toque de queda a las 18 horas, para hacerlo coincidir con el cierre de la hostelería. Durante semanas se lo pedimos y, sin embargo, esa petición no fue atendida por parte del Gobierno de España, cuando teníamos una incidencia cuatro veces superior y cinco veces superior a la que tenemos ahora. Por tanto, no me parece razonable que ahora que tenemos una incidencia muchísimo inferior tengamos que modificar el toque de queda. En este sentido, el presidente ha indicado que las circunstancias siguen siendo complejas, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de la Nación más vacunas para la recuperación económica y social de Andalucía y de España.